Ese torneo que está ya a horas, Matías decía, algo de menos de 50 horas para el debut o el arranque. Para Mauricio un poquito más. Un poquito más, pero ¿cómo está el equipo? Bueno, venimos entrenando bien. La verdad que ahora a todos los equipos el tema de la lluvia nos ha complicado bastante, pero bien, ahora el domingo cuando arranque vamos a ver cómo estamos realmente. Hemos hecho algún amistoso que no ha ido bien, regular y mal, es la verdad. Pero bueno, cuando pite Palacio el domingo veremos cómo estamos. ¿Estás con esa incertidumbre justamente de que hiciste la preparación, de que jugaste amistoso, te puede permitir ver de alguna manera en líneas generales cómo están, pero de entrar en la cancha y en serio saber en qué lugar están en este arranque? Sí, la verdad que guiarse a veces por lo amistoso, ha pasado que lo amistoso te va notable y después arranca el campeonato y no encontrás los resultados y al revés. Por eso te digo, veremos el domingo cuando arranque realmente el campeonato, cómo estamos y cómo se encuentra el equipo en competencia. Es como una estructura nueva, no sé, me imagino en comparación con otros años y otros arranques, capaz que, por ejemplo, en Central había como más certezas, porque venían de años anteriores, se conocían, esto es con una base de jugadores del club que ya estaban, pero después, en tu caso, y en muchos, llegar y bueno, capaz que no hay tanta información de otros años en el sentido de decir, bueno, vamos a estar mejor, peor. No, lo que ha hecho Porongo también es mantener el cuerpo técnico, venir con una base de jugadores que también casi el 100% la mantuvo, entonces tenemos una idea, los que llegamos buscamos adaptarnos lo más rápido posible y bueno, a medida que los técnicos nos fueron explicando un poco a nosotros la idea, a los que llegamos, tratamos de agarrarla rápido y empezar a tratar de funcionar y bueno, tenemos una idea que ya venía el año pasado y la plasmamos en varios amistosos y bueno, el equipo, como te digo, ha funcionado, fuimos creo de menos a más en lo que son los amistosos y terminamos con Wander de Durano haciendo un muy buen amistoso, entonces eso te da como una confianza para poder arrancar. Contanos, Mauro, cómo surge la posibilidad. Estás en un equipo o estabas en un equipo que te tocó ganar y que se posicionó a nivel del interior. Vas a un poderoso también, pero todo lo que se armó después de tu llegada o la traída de Godín, de Castro, que ya se sabía que iba a jugar en su club. ¿Cómo te tomó a Godín y cómo se dio la posibilidad? Bien, la verdad que yo sabía desde un principio, cuando los dirigentes hablaron conmigo de la llegada del Chor y de Diego. Se mantuvo en reserva eso. Se mantuvo en reserva por un tema de que también tranquilidad de los jugadores porque si no, viste, la prensa lo iba a enloquecer. Y bueno, yo estaba al tanto, pero lo mantuvimos ahí en reserva, como te digo. Y bueno, eso es una motivación extra, ni que hablar, para cualquier jugador, creo que jugar con quien fue el capitán de la selección uruguaya y del Atlético Madrid años, jugar con el Chori que estuvo en Nacional, en Europa años también, jugando al máximo nivel, la verdad que lo tomé como una oportunidad para aprender y compartir vestuario con gente que está despegada. Es una verdadera locura, ¿no? El del fútbol amateur tiene el sueño de pasar a la capital, pero después que en OFI tener esta...